qué tal amigos y amigas coleccionistas bienvenidos a otro vídeo les quiero presentar algo que me encontré en la cacería vamos a comenzar aquí rápido rápido es un delorean en carta cortita no es un delorean del rojo de back to the future no es este también me lo encontré me encontré dos y uno lo abrí ahí está en el vídeo lo vieron me emocioné y lo abrí ahí está es chula lo voy a poner voy a poner delorean aquí está este tv series batmobile en gris con rojo muy muy hermoso este una chulada chulada y acá está en matchbox me encanta esta wagon este es un 64 ford fairlane wagon en azul ya me conseguí este como dos veces este es el tercero siempre me gusta bastante este es un man tgs dump truck muy bonito se lo conseguí a mi hijo y aquí está el otro back to the future y aquí está el otro back to the future el delorean con las yanditas hovering con las yanditas hovering como dice abajo muy bonito para acá acá tenemos un y aquí está el seagrave fire engine rojo lo tenemos en anaranjado en rojo muy bonito este es aquí está este matchbox scania p160 creo que es p360 este es un bombero regular así como lo vemos más modernos aquí está uno de los que he estado buscando esperaba gustármelo en la tarjeta que tiene la luna y todo eso aquí está el tesla roadster with starman está el monito adentro muy bonito acá me encontré otro cool combi muy padre muy bonito este me lo me lo consiguió el jefe el rally cap y me he dejado este es un load and lifter load and lifter vamos vamos para el nilo y vamos a vamos a vamos a por último me conseguí esto dos me puse un vídeo de que me los encontré en la tarjet y fui para atrás el día siguiente y me los conseguí me conseguí dos no me los puede conseguir todos pero dos es suficiente me daré los más favoritos que es este el primero es este este es el bush wagon beetle station wagon como ven los detalles la pintura me encanta este este es mi favorito de todos los los que son cinco tenemos a pinocchio al 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 bal income e que realmente no más me gustan estos cuatro uno que me gusta este es mi favorito este es mi segundo favorito y el tercero sería el de tambo, este como que no le tengo mucho, no me gustó mucho el carrito pero si puedo me los consigo, así para tener todo el set completo y aquí está el segundo favorito que me conseguí, este sí está, este es uno de los más pesados en la tarjeta de Robin Hood, lo que dije, este sí me gustó bastante este me convenció mi mujer a llevármelo, yo nomás se va por uno este es de Alex Amonelen, y me dice, este se me hace bonito, pues llévate dos bueno, pues me los llevo, y pues me los llevo ahí está, el segundo, esto es lo que me he encontrado en la parcería esto es lo que me he encontrado en una semana, entonces todo lo que me he encontrado ahí está, que chulada de carro, el DeLorean con los Hoverwheels el Backstrand Feature con todos esos detalles, si ya lo vieron, ya se puso el video abriéndolo aquí están todos los que me he conseguido, bueno amigos, que tengan mucha suerte en la cacería y pasanla bien, sean amables, hasta luego, bye y y y y y y